Bueno, muy contento de esta tierra que me acogió aquí hace más de 20 años. Tony, realmente me siento orgulloso de pertenecer a este equipo humano de trabajo. Después de esta reunión que sostuvimos, bueno, estamos prestando todo el contingente necesario como área de mantenimiento. Te cuento, Tony, que esto nació como una idea para aportar más al funcionamiento de la Municipalidad del Cantón Puerto López. Entonces, hace más de un año estaba como comunidad, ahora como área, pero igual nosotros la misma responsabilidad tenemos para así, de esta manera, nosotros en coordinación tener que las cosas que se están coordinando para el desfile salgan muy bien. La idea es esa, siempre un administrador tiene que enrumbarse por ese sentido de la palabra, que hay que hacer algo para que la gente mismo lo reconozca como un buen administrador. Lamentablemente la situación es, pues bueno, que todos estamos pasando, pero bueno, eso será pasajero. Pero lo importante es tener la firme convicción de que hay una esperanza que se puede cambiar todo lo que estamos viviendo, pero a pesar de aquello, tenemos la fortaleza que Dios nos da para seguir trabajando en beneficio del Cantón. Bueno, se nos da muchos sentimientos, muchos sentimientos encontrados, saber de que Puerto López va avanzando día a día. Cuando nosotros ingresamos acá, pues esto prácticamente no había absolutamente nada. Yo siempre me acuerdo de cuando llegué recién aquí a Puerto López y esto va evolucionando, va cambiando con su gente, con su hospitalidad que brinda siempre la gente de Puerto López. Y bueno, uno también se considera ya un puertolopense más. Y eso, en realidad, nosotros tenemos que arrimar el hombro todos los ciudadanos, no solamente los que trabajamos en la institución como es el municipio, sino toda la gente debe de aportar con un granito de arena para el enriquecimiento de este cantón. Exactamente, por eso le digo, todos tenemos que tener esa misma convicción, ese mismo pensar positivamente. Si pensamos negativamente, no vamos a avanzar. Tenemos que siempre pensar positivamente para que el progreso de Puerto López sea conjunto, no solamente de quienes están administrando o quienes están al frente, sino todos los ciudadanos que estamos acá, que vivimos acá en Puerto López, debemos siempre pensar en lo positivo que viene para nuestro cantón. Y prácticamente todas las cosas buenas que vengan y que se siga gestionando, se sigan viendo cosas mejores para el desarrollo de Puerto López donde vivimos.